Unas gafas de sol de calidad que se ajusten a la normativa vigente y que se adapten a las necesidades particulares de cada persona. Son requisitos necesarios para vigilar la salud de nuestros ojos, más aún ahora en verano. La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, recomienda que se acude a establecimientos especializados que ofrezcan garantías sanitarias y de calidad en las lentes que adquirimos y que además cuenten con profesionales cualificados para asesorarnos sobre el producto más apropiado para cada caso. Ordiñaga ha comparecido junto al presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, Vicente Roda, para alertar a los consumidores sobre la importancia de proteger los ojos frente a los efectos del sol. Las gafas de sol ideales deben ser neutras desde el punto de vista óptico, cubrir de frente y lateralmente de los rayos nocivos del sol, tener un alto grado de protección contra los rayos ultravioleta, ausencia de rugosidades y bordes vivos con cristales u orgánicas nunca de plástico. Además deben tener el marcado de la CE bien grabado o adherido al artículo en una etiqueta o en el envase, el nombre y dirección del fabricante o de su mandatario en la Unión Europea, las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento aconsejados por el fabricante, así como los consejos y advertencias de seguridad en caso de que, por ejemplo, estén fabricadas con un tipo de filtro que no sea apto para la conducción de vehículos. La exposición al sol sin la protección adecuada a que evite el paso de la radiación ultravioleta puede originar lesiones a corto plazo como queratitis, fotofobia y enrojecimiento de los ojos. A largo plazo los daños pueden ser más severos como alteraciones agudas de la córnea, quemaduras graves en la retina, cataratas, prematuras o lesiones degenerativas que dañan la visión de forma permanente. Para evitar esto se recomienda el uso de gafas de sol especialmente entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde.